La única estrella Que tiene mi cielo Se va perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no se vaya Será mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Que está tan alta? Adán Yo sé que me escuchas Como quisiera que estuvieras aquí Pa' cantar esta canción junto Desde la tierra te recuerdo Tu amigo Cristian De puro corazón compita Y arriba Alán Sánchez Oiga La única estrella Que tiene mi cielo Se va volando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Que ya se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda Poner los ojos En una estrella Del infinito De mi desgracia Oiga Gracias por ver el video